Acártanos ya en los números de teléfono que están en pantalla y a través de nuestras redes sociales. Cell Shop, un mundo de comunicación. Ingresa a www.tvcablestore.com.es. Elige tu plan de manera rápida y fácil. Confirma tu dirección en el mapa y los servicios disponibles en tu sector. Escoge la fecha de instalación. Si me quieres, soy tuya. En otro momento. Y disfrútalo. TV Cable Store, de Grupo TV Cable. Somos entretenimiento. El canal del fútbol, ahora con señal, 24 horas. Somos la sede de la TRI, el canal oficial y exclusivo de la selección Rumbo a Qatar 2022. Transmitimos y producimos el único torneo donde la democracia juega al fútbol. La Copa Ecuador. Además, contaremos con todas las emociones de la Copa Total Argentina. La Liga Endesa. La principal liga de baloncesto profesional de España. Yo soy el canal del fútbol. El canal oficial y exclusivo de la TRI. El equipo ideal está en Cell Shop. Encuentra el Samsung A01 en 159 dólares con 99 centavos incluido impuestos. Contáctanos ya en los números de teléfono que están en pantalla y a través de nuestras redes sociales. Cell Shop, un mundo de comunicación. El equipo ideal está en Cell Shop. Adquiere el Samsung A30 S en 279 dólares incluido impuestos. Contáctanos ya en los números de teléfono que están en pantalla y a través de nuestras redes sociales. Cell Shop, un mundo de comunicación. El canal del fútbol, este proyecto lo tomo con mucha seriedad. Ya tenemos casi dos años estructurando lo que en principio fue un sueño de estar en transmisiones deportivas con el canal del fútbol. Y ahora va a ser un canal como tal de programación nueva, de contenido diferente. Se está armando un gran grupo. Ahora definitivamente se va a armar algo distinto donde vamos a poder compartir la pasión principal que es el fútbol. Soy María José Gavilanes y formo parte de este gran equipo. El canal del fútbol. El canal oficial y exclusivo de la tri. El equipo ideal está en Cell Shop. Encuentra el Huawei P30 Lite en 329 dólares con 99 centavos incluido impuestos. Contáctanos ya en los números de teléfono que están en pantalla y a través de nuestras redes sociales. Cell Shop, un mundo de comunicación. El canal del fútbol, ahora con señal, 24 horas. Somos la sede de la tri. El canal oficial y exclusivo de la selección Rumbo a Qatar 2022. Transmitimos y producimos el único torneo donde la democracia juega al fútbol. La Copa Ecuador. Además, contaremos con todas las emociones de la Copa Total Argentina. La Liga Endesa. La principal liga de baloncesto profesional de España. Yo soy el canal del fútbol. El canal oficial y exclusivo de la tri. El canal oficial del fútbol. ¡ gevasties! ¡Gracias! 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 Desde el 2016 no tenía actividad y sin embargo, pienso, yo es una opinión muy personal, en este compromiso creo que demostró mucho más que el extranjero, que la nueva incorporación para este campeonato Coleman. O sea que para mí por lo menos la pelea va a estar en cuanto a la ofensiva a liderar el ataque de Barcelona entre el propio José Tignangulo y Jonathan Alves. Le mete presión la llegada del ecuatoriano acá al ídolo del Ecuador. Así es, recordar que para este partido Jonathan Alves no estuvo convocado por si algunos se preguntan que no lo vieron en cancha. Ni él ni Velasco. Ni él ni Pedro Pablo. Por cargas musculares, pero no es nada grave, por si acaso. Así es. A nadie hay que preocuparse. Bueno, vamos, vamos ahora sí con la información. Nos vamos a la comunicación de la FEF. Hay buenas noticias, humo blanco también desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol porque, acá está, el comité ejecutivo de la FEF tomó importantes decisiones para el fútbol ecuatoriano. Confirmación de los torneos de Superliga Femenina y segunda categoría, decisión sobre categorías formativas. Y acá el comunicado. Por supuesto, ahí está entonces comunicado del comité ejecutivo en donde dice que se aprobó el formático calendario del campeonato ecuatoriano de segunda categoría 2020 que empezará el 8 de agosto en su etapa provincial. La Superliga Femenina lo hará el 12 de septiembre. Buenas noticias entonces. Ya hay fechas. Miércoles 22 de julio del 2020, el comité ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, liderado por el presidente Francisco Egas, sesionó la tarde y noche de ayer vía Zoom y tomó importantes decisiones para el fútbol ecuatoriano. Entre ellas, la aprobación del formato y calendario del campeonato ecuatoriano de segunda categoría, así como la fecha de inicio de la Superliga Femenina 2020. Excelente entonces. A la reunión del comité ejecutivo asistieron los cinco miembros del directorio de la Federación que representan al fútbol profesional, el ingeniero Francisco Egas, el ingeniero Jaime Estrada, el vicepresidente, el arquitecto Michel Deller, el abogado Carlos Mansur y el abogado Carlos Galarza, así como aproximadamente 100 representantes de las asociaciones provinciales y de los clubes de segunda categoría y de la Superliga Femenina. Así es, bueno, en cuanto a la segunda categoría, empieza el 8 de agosto, será con 112 equipos de 22 provincias, ahí empieza el campeonato provincial, el 18 de octubre terminará esa etapa. Luego empiezan play-offs el 24 de octubre, que se jugará con los campeones y vicecampeones de las 10 asociaciones con mayor número de participantes en sus campeonatos provinciales. Ahí veíamos un poco cómo se desarrollaría el formato, así es. Claro, correcto. Y luego pues la Superliga, que será el 12 de septiembre. Acá el tema de sanciones, no habrán sanciones a clubes que no participan, las sanciones a los clubes contempladas en el reglamento de la Comisión Disciplinaria de la Federación, en lo relativo a la inscripción para intervenir y participar en el campeonato de segunda categoría, no serán aplicables para la edición del torneo 2020. Los clubes que habiendo confirmado su participación en el campeonato decían retirarse, manifiestamente de la competencia, me están fallando los faroles, serán juzgados por la Comisión Disciplinaria y estarán sujetos a sanciones que el Comité Ejecutivo considere pertinentes. Bien, por lo pronto Superliga será el 12 de septiembre su inicio, todavía falta confirmar algunas fechas y eso lo manifiestan ahí. También las divisiones formativas, pues, por petición de la mayoría de los clubes y en áreas de precautelar la salud, eso sí se suspendió, ¿no? Habrá competiciones en las sub-12, sub-14, sub-16 y sub-18 para este año. Tiene sentido, tiene relación con el sistema educativo, que justamente no permite la presencia de los estudiantes, de los jóvenes, de los niños menores de 18 años, pues, acá se siguen las mismas medidas, ¿no? Eso es completamente, porque es muy difícil, pues, llevar un control de todos los chicos. Todo esto lo comunica el Departamento de Comunicaciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. En medio de todo, buenas noticias, porque ya hay calendario en ciertas categorías que se pensó quizás no se iban a reactivar esta temporada. En un inicio se pensó de esa manera, el tema de segunda categoría y lo propio de la Superliga Femenina, pero hoy por hoy ya hay fecha, calendario estipulado para el retorno a las canchas de estas categorías. Así que, humo blanco, por lo menos en ese sentido. Así es, dado que empiezan también los torneos de segunda categoría, habrá que ver si más adelante, quizás entrada noviembre, se puedan empezar a desarrollar las primeras etapas de Copa Ecuador. Eso también está a la confirmación, en la cual se disputan las eliminatorias entre segunda categoría y equipos amateur. Vamos a ver en qué queda también esa definición. Correcto, así es. ¿Qué más tenemos entonces en torno a estas decisiones? Vamos con otros temas y vamos con pronunciamientos por parte de la Comebol Libertadores. Recuerdos, recuerdos. Tenemos recuerdos. 22 de julio del 98. Nace hoy, hace 22 años. Barcelona hizo historia, venció por penales a Cerro Porteño y se metió a la gran final de Copa Libertadores. Aquí está el penal decisivo. Lo hizo una figura colombiana de la Copa, Anthony de Ávila. Gloria eterna. Y aquí vemos la ejecución. A ver, ahí vemos la ejecución del Pipa de Ávila. Ahí lo vemos. Así es. Buena ejecución para que... Veamos, escuchemos el video original, el audio. Allá va Caballero, va Ceballos, vamos Ceballos, tiró, tapó, tapó Ceballos. Otra oportunidad para Barcelona, no la pueden dejar pasar muchachos. No la pueden dejar pasar muchachos. El que sea que cobre, tiene la opción de meternos en la historia por segunda vez a una final de Copa. El Pipa de Ávila nos va a dar el pasaporte a la final de la Copa Libertadores. Vamos, Anthony, vamos, Anthony, vamos, Anthony. Pipa, pipa, tiró. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Barcelona a la final, Barcelona a la final, Barcelona a la final, grande Ecuador, grande mi país el Pipa, el Pipa de Ávila. El fútbol le pasa factura, el Pipa perdió un penalti con América de Cali en el 85 y no pudo ser campeón del equipo colombiano. Y ahora le da la revancha al fútbol, 18 años más tarde y el Pipa, 13 años más tarde, le da la clasificación a Barcelona. Bueno, de esa manera recordaba la página de la Comebol Libertadores, un gran gesto, un gran gol por parte de uno de los elementos de Barcelona que daba pie para una clasificación a una gran final, a un certamen internacional pues importantísimo por parte del cuadro amarillo. Así es, a la final que luego disputaría con Vasco da Gama y pues que perdería, pero siendo ya finalista de Copa Libertadores por segunda ocasión, 1998. Lindo recuerdo, lindo recuerdo y es lo que hace hoy la cuenta oficial de la Copa Libertadores esperando ya con ansias a que se reanude la competencia. Ahí volveremos a ver pues todos los goles más actualizados, pero ya falta poco, así que con tranquilidad. Bueno, ahora sí, nos vamos a ir a la pregunta del día que hoy tenemos en nuestras redes sociales, específicamente en nuestro Twitter. Pueden sumarse con el hashtag PreguntaSDF y es la siguiente. Por supuesto, ¿cuál debería ser el número 9 de Barcelona en la reanudación del campeonato? Esto pues cae perfecto con el compromiso del día de hoy, aunque no lo vimos a Jonathan Alves, pero todos sabemos las características, la capacidad que tiene. Y estas son precisamente las opciones. Uno, Jonathan Alves. Dos, José Tigangulo, la nueva incorporación. O Cristian Coleman, número tres. Yo creo que es muy apresurado para decirlo. Sí, para mí también. Muy apresurado. De entrada yo digo Jonathan Alves, por supuesto, porque para poder evaluar a los otros dos todavía es apresurado. Quizás no es muy rápido decir que Coleman no está al nivel de ser titular, no lo ha demostrado por lo menos en el poco inicio o pocos partidos que vimos en ese inicio de año. Y luego Tigangulo pues que todavía falta, falta que se ponga a prueba, falta que realmente lo veamos mucho más. Sí, solamente es un partido y después de tanto tiempo yo creo que hay que tener un poco de calma como para poder ver en un horizonte qué es lo que se viene en Barcelona en cuanto a quién será el titular dentro del ataque del equipo torero. Pero bueno, antes de irnos a la pausa vamos con recomendaciones porque llegó TV Cable Store, tu nueva tienda en línea donde podrás contratar todos nuestros servicios con promociones especiales desde tu celular, tablet o también computadora. Escógelo ahora mismo y disfrútalo sin salir de casa así de fácil. Llegó TV Cable Store, tu nueva tienda en línea. Contrata nuestros servicios desde tu celular, tablet o computadora con promociones exclusivas. Ingresa a www.tvcablestore.com.es Elige tu plan de manera rápida y fácil. Confirma tu dirección en el mapa y los servicios disponibles en tu sector. Escoge la fecha de instalación. Si me quieres, soy tuya. En otro momento. Y disfrútalo. TV Cable Store, de Grupo TV Cable. Somos entretenimiento. El equipo ideal está en Saleshop. Encuentra el Huawei P30 Lite en 329 dólares con 99 centavos incluido impuestos. Contáctanos ya en los números de teléfono que están en pantalla y a través de nuestras redes sociales. Saleshop, un mundo de comunicación. Telefono TV Cable Store, tu nueva tienda en línea. Contrata nuestros servicios desde tu celular, tablet o computadora con promociones exclusivas. Ingresa a www.tvcablestore.com.es Elige tu plan de manera rápida y fácil. Confirma tu dirección en el mapa y los servicios disponibles en tu sector. Escoge la fecha de instalación. Si me quieres, soy tuya. En otro momento. Y disfrútalo. TV Cable Store, de Grupo TV Cable. Somos entretenimiento. El canal del fútbol, ahora con señal, 24 horas. Somos la sede de la tri. El canal oficial y exclusivo de la selección rumbo a Qatar 2022. Transmitimos y producimos el único torneo donde la democracia juega al fútbol. La Copa Ecuador. Además, contaremos con todas las emociones de la Copa Total Argentina. La Liga Endesa. La principal liga de baloncesto profesional de España. Yo soy el canal del fútbol. El canal oficial y exclusivo de la tri. El equipo ideal está en Sales Shop. Encuentra el Samsung A01 en 159 dólares con 99 centavos incluido impuestos. Contáctanos ya en los números de teléfono que están en pantalla y a través de nuestras redes sociales. Sales Shop, un mundo de comunicación. Muy bien, continuamos con más de Arroba Fútbol a esta altura de la noche. Seguimos, Gaby, con mucha información, como siempre. Así es, tenemos información en el ámbito nacional para este bloque. Y es que justamente tenemos algunas repercusiones de lo que fue el partido simulacro entre Barcelona y Guayaquil City. El empate 1 a 1. Y Liga Pro lo publica de esta manera porque Rommel Salazar, el presidente del COE, estuvo ahí revisando cómo se realizan todos los protocolos. Acá está, recorriendo las instalaciones del Estadio Monumental, se constató por parte de Rommel Salazar y la delegación de riesgos, ese, el cumplimiento en cada área del protocolo de competición. Fútbol en casa, ganamos todos. Bueno, pues ahí vemos las imágenes. Así es, las imágenes, las postales de cómo se siguió el protocolo de bioseguridad. Desde las pruebas a cada uno de los elementos, no solamente jugadores, cuerpo técnico, sino también a los integrantes de todas las actividades que se realizaron en torno al escenario deportivo, a la transmisión deportiva. Ahí lo veíamos al mismo Rommel haciéndole la prueba, pues no, la prueba rápida, porque tenía ahí el chaleco y ahí vemos que está pues recorriendo el área donde se sientan los directivos, el área de lo que sería hinchas, pero lo que hoy no son hinchas, sino que la gente que acompaña, luego camerinos. Ahí ya se está jugando el partido directamente, se ve ahí a la gente, o por lo menos entrando en calor. Sí, conversando con el presidente de la Liga Profesional, el abogado Miguel Ángel Or, para que todo se lleve pues como tiene que ser, en orden. Y con precaución, nuevamente ahí las imágenes donde se están realizando las pruebas de COVID, que es algo pues que se tiene que hacer sí o sí, de ahora en adelante ya se va a volver una tradición, Gaby, hacerse pruebas de COVID en cada una de las transmisiones deportivas, o antes de los partidos, más bien. Si finalmente se logra disputar la competencia a partir del 29 de julio, se le puede dar toda la responsabilidad, el mérito a Miguel Ángel Or de una gestión, porque él ha puesto mucho empeño. Mucho empeño. A veces nosotros hacemos crítica constructiva, a veces, bueno, criticamos cuando sé, pero a veces hay que también reconocer, y por lo que yo he visto, ha estado al frente y ahí, molestando al COE, molestando al COE porque se realiza pues finalmente la competencia. Hay muchas personas que dependen de esos ingresos económicos, por supuesto también de la industria del fútbol, no nos quedemos tampoco ajenos a eso. Pero bueno, pues yo creo que sí se lleva ese mérito, si es que se lograse jugar ya el 29 de julio, definitivamente. Lo veo medio complicado, pero si se llega a dar y así se extienda el tema una semana más, hay que darle mérito a lo que está haciendo hoy por hoy el abogado Miguel Ángel Or. Definitivamente, incluso con el tema semaforización y todos los inconvenientes en las distintas provincias, se ha hecho lo justo y necesario para que se sigan protocolos y para que todo se lleve como tiene que ser. Así que si se da ya al fin el retorno del fútbol ecuatoriano, mucho tendrá que ver lo que está haciendo hoy por hoy la Liga Profesional. Correcto. En torno a los equipos, creemos que porque fue un amistoso por ahí no le metieron quinta. Estaban ahí, a media máquina tal vez, ¿no? Queriendo lesionarse, en esas circunstancias vimos un partido un poco chato, pero bueno, pues desde a poco viendo cómo se reactiva el fútbol ecuatoriano, ¿no? Sí, eso es lo más importante, ¿no? Volver a ver un balón rodar en cada escenario deportivo y volver a ver fútbol. Pero bueno, ¿qué más tenemos en torno a la parte nacional? Vamos directamente a lo que veníamos conversando hace algunas semanas ya. Primero que estaba en línea de Porto Viejo, que ya era un hecho, pero no, señores. Jaime Lalloyaloví fue presentado como nuevo jugador de Guayaquil City. Bienvenido al puerto principal. Yo ya nos alegra presentarles nuestra nueva contratación. Jaime Lalloyaloví Corozo, que desea gritar los goles con los colores de la ciudad de Guayaquil durante esta temporada 2020. Perfecto. Después de tanto tiempo afuera en el exterior, retorna acá al puerto principal, al país y por supuesto a Guayaquil. Hoy casi se manda un golazo, Gaby, en los segundos 45 minutos. Estuvo cerca, él no logró arreglar económicamente con Godoy Cruz en Argentina, dado que la situación económica en Argentina es muy complicada, pagar en dólares para esos equipos. Sí, él lo contó aquí en Arroba Futbol y por eso estaba la expectativa de poder tener minutos, poder jugar en algún equipo ecuatoriano para sumar ritmo de competencia. Y le abren las puertas en Guayaquil City, así que para el equipo de la ciudad, excelente incorporación. Sí, por supuesto, tomando en cuenta lo que hoy por hoy percibía la Yoyo Lalloyaloví le cae bien al equipo de la ciudad en cuanto a la ofensiva. Jaime Lalloyaloví ha sido claro y también su representante. Dejan a un lado el tema económico y priorizan la regularidad hasta final de temporada. Luego, sí, en diciembre, ver que otros horizontes, otras ligas están interesadas en los servicios del jugador para poder partir. Es una de las cláusulas principales o una de las condiciones, por así decirlo, que pone Jaime Lalloyaloví, en este caso Guayaquil City, para poder permanecer en el equipo de la ciudad. Un buen partido, buen rendimiento, no pudo anotar, yo incluso hablé hace un ratito con él, no pudo anotar el gol, pero bien el control de pelota y casi le salió un golazo. Así que vamos a ver seguramente más de Jaime Lalloyaloví y de su explosión en ataque en lo que resta de la temporada. Así es, vamos a ver, Guayaquil City también oficializó a alguien más. A ver, en nuestro paredón, acá lo tenemos, sí, bienvenido de nuevo a tu casa. Nos alegra presentarles la incorporación de Flavio Caicedo al equipo de la ciudad para reforzar nuestro mediocampo en lo que resta de esta temporada 2020. Bueno, pues, nombre Flavio Caicedo, ya lo conocemos, 32 años, ecuatoriano, mediocampista. Acá lo vemos a este jugador que ya tuvo paso por Guayaquil City, estuvo en Barcelona, estuvo en el Nacional, estuvo en el Delfín. Así que bueno, pues, ahí lo vemos a esta incorporación. También tuvo minutos el día de hoy, Flavio Caicedo, de a poco. ¿Cómo lo viste? ¿De a poco? Sí, 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 un rendimiento normal, normal, estuvo bien, pero yo creo que en general a todos los jugadores les falta pues un poquito más en cuanto al tema de táctica, de regularidad dentro de una cancha, pero eso sin duda alguna se va a demostrar mediante pasen los compromisos y las prácticas deportivas. Es así, ¿no? Tuvimos una larga paralización, por así decirlo, por el tema de la pandemia. Cuatro meses no es poquito, sin las actividades normales a las cuales estábamos acostumbrados, no nosotros, sino los propios jugadores. Así es, nadie se quiere lesionar además. Así que van arrancando de a poco, de a poco hasta que realmente ya sea el pitazo inicial de la competencia. Muy bien, vamos a ver, ¿qué más tenemos el día de hoy en cuanto a lo nacional aquí en Arroba Fútbol? Eh, 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 claro, nos vamos hasta Cuenca porque un nuevo jugador. La verdad es que fuera de la pandemia igual no se dejó de mover el mercado de fichas. Sí, 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 igual. Este nuevo jugador se une al Deportivo Cuenca, recibimos al ecuatoriano Joao Chávez Quintero. ¿Ves mi familia aquí, Joao Chávez Quintero? Bueno, edad 21 años, posición lateral o volante, trayectoria independiente e independiente juniors. Condición, préstamo hasta final de la temporada, bienvenido a mi conquita del alma. Bueno, un chico joven, 21 años, no muy conocido, pues, pero acá se le va a dar seguramente muchos minutos. Cuando van así y cuando van como a préstamo es porque por lo general le van a dar más minutos de competencia en esos equipos. Así que ahí lo veremos a Joao Chávez. Joao, Joao. Bueno, 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 bueno. Ahora sí, Damián, por acá tenemos la llamada rapidito porque entendemos que recién terminó el partido, recién ha terminado todo, pero nos va a conceder unos minutos justamente Flavio Caicedo. Aquí lo tenemos, lo llamé yo rapidito. Lo queremos molestar un momentito, Flavio. Primero para saludarlo y para que nos cuente un poquito del compromiso del día de hoy. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo estuvo todo? Regresar, ver un escenario deportivo, enfrentarse a un equipo. Bueno, cuéntanos un poquito esas primeras sensaciones, Flavio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer enorme por la invitación y bueno, agradecerle por este momento. La verdad, muy contento por la vuelta al fútbol ecuatoriano. Yo creo que algo que se estaba esperando con mucha ansiedad y creo en lo personal que salieron las cosas bien como se quería. Un buen trabajo de Liga Pro y creo que las cosas se dieron como se planteó y bueno, para un arranque por el bienestar del fútbol ecuatoriano. Bien, Flavio, qué gusto saludarte. Te saluda Gabriela Alcibar. Con la mano en el corazón, hoy el rendimiento aún no estaba al 100% en cuanto a lo físico. Sentiste por ahí que todos, hablo del colectivo, de lo que tú veías también en el partido. ¿Todavía les pesa, les cuesta un poco a todos? ¿O consideras, ahí vienen las dos opciones, o consideras que quizás algunos todavía no quieren entrar tan fuerte o meterle quinta porque todavía no quieren llegar a lesionarse pensando ya en el inicio real de la competencia? ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo va? Sí, creo que por ahí pasan muchos factores. Mucho tiempo parado, se ha hecho una pretemporada muy diferente a las anteriores porque por ahí anteriormente, si tú te das cuenta, las vacaciones del jugador eran 10 a 15 días. Ahora, por el motivo que vivimos, se paró mucho tiempo. Entonces, un trabajo diferente que se ha hecho. Y la verdad es que el jugador siempre trata de dar lo mejor. Por ahí, si bien es cierto, es un partido amistoso, obviamente no se quería perder. Pero creo yo, en lo personal, que sí hay un poquito de cuidado. Porque ya llega el torneo, estás cerca a lo que tú más quieres que es volver al campeonato. Entonces, eso sí, creo yo que te cuidas un poquito. Pero el partido de hoy, a pesar de todo, se vio. A ver. Buen ritmo. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí sí, ahí estamos. La verdad que muy contento por lo que se ha visto. Muy bien, definitivamente, pues Flavio, tú eres un jugador muy reconocido. Acá has pasado por algunos equipos importantes. Por el propio Barcelona, pues el rival que tuviste enfrente. Por el Nacional, por Delfín también. Bueno, algunos equipos ecuaterenos. ¿Qué significa para ti la vuelta ahora a este conjunto? Que, bueno, como lo dice mismo cuando te presentaron el día de hoy, vuelves a tu casa, vuelves nuevamente al City. ¿Cómo te sentiste? No, la verdad en lo personal, contento por esta oportunidad que me brinda nuevamente esta gran institución. La verdad que el City es un equipo que a duras penas el sábado cumplió tres años. Y tienen una diligencia capacizada para llevar a este equipo a un gran nivel. Yo creo que el trabajo que están haciendo ellos va por buen camino. El proceso que ellos tienen con los chicos les va a ir muy bien a futuro. Y esa es la idea de esta gran institución. Yo creo que muy agradecido con esta nueva oportunidad. trataré de sumar lo más que pueda, como tú muy bien lo dijiste, mi casa. Y así me siento. Es un equipo estar cómodo, que eso es importante para el jugador. Siempre cuando te dan las posibilidades y el entorno mismo para trabajar, yo creo que es el adecuado. Entonces, a sumar, a trabajar y esperando que este año sea de resultado para esta gran institución. Flavio, mencionas justamente los tres años de Guayaquil City. ¿Consideras que quizás este es el año en el que mejor se ha reforzado en cuanto a nombres? Bueno, estás de vuelta, está José Ayobí, está Jaime Ayobí, Mastriani ha dado muy buenos resultados, retuvieron a Michael Hoyos. ¿Consideras que es el mejor momento o el mejor momento? Disculpe, sí, me voy a meter. Ahí sí, terminé de escuchar la pregunta, que sí es el mejor momento de vuelta. Mira, yo estoy. Sí, 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 le escucho. Soy sincero, el tiempo que he estado acá siempre han armado buenos planteles, pero en lo personal este año veo que es un equipo más compacto. Un equipo, como quien dice, más maduro, tiene experiencia, tiene gente joven, tiene gente que es joven, pero ha jugado. Entonces yo creo que este año igual el cuerpo técnico también ya tiene muchos años acá. Yo creo que las cosas van bien. El cuerpo técnico también está haciendo un trabajo en interno, como no tienen idea. La verdad es que por ahí cuando, en este planteamiento que ahora quiere el cuerpo técnico, no importa quién juegue, la idea es hacer lo que el cuerpo técnico pide, que es un esquema que ya lo tenemos más que claro, tenemos muchos años con esta misma idea. Y se están viendo los resultados, un equipo más compacto, un equipo más fuerte. Y de poco a poco estamos tratando de convencernos que sí se puede. Entonces yo veo que el proyecto va por buen camino. Y en favor de eso, Flavio, de ser un equipo más compacto, que se conoce mucho más, de poco a poco notarse esa solidez dentro de la cancha, en favor de eso, ¿qué les dice Paul Gavilanes? ¿Cuáles son los objetivos trazados para esta temporada? A ver, ahí lo tenemos. Ahí está. ¿Sí me escuchó al final? Sí, lo que pasa es que me están llamando, disculpe, sí. Le escucho, díganme. ¿Cuáles son los objetivos trazados para esta temporada conjuntamente con Paul Gavilanes? ¿Qué les dice el entrenador? Sí, por ahí la verdad que este año no he hablado el poco tiempo que llevo, porque la verdad me sumé hace unas dos, tres semanas acá al plantel. Obviamente ya conozco la institución, ya conozco el entorno, y se me hace un poco más fácil vincularme. O sea, ya conozco y como lo dijeron antes en mi casa, y muy contento para estar de vuelta. Entonces, lo poco que he hablado acá con el cuerpo técnico y los compañeros, la verdad que la idea es conseguir algo internacional, llegar lo más lejos que se pueda en el campeonato. Yo creo que si nos convencemos, hay un gran plantel para llegar más allá, porque por ahí cuando siempre tú comienzas el torneo, tú aspiras y dices, no, mantenerme a media tabla, que el equipo chico. Yo creo que todo es de que tú quieras y puedas. Y acá hay un buen plantel. La dirigencia ha hecho un esfuerzo enorme por armar este equipo este año, y la verdad que te estoy muy honesto, veo el equipo que puede. Flavio, ¿cambia mucho jugar sin hinchada? ¿Cómo te sentiste jugando sin nada de público y así será el resto del año? Y mantenernos ahí que es. Y eso es lo que queremos por ahora, trabajar bien y llegar a un torneo internacional. Bien, Flavio, ¿cambia mucho jugar sin hinchada? Porque jugaste hoy sin público y así será el resto del año. Sí, la verdad que antes solo estábamos conversando con los compañeros ahí en interno. Cambia, es totalmente un cambio a mil, como se puede decir. La verdad que el jugador siempre está acostumbrado a que la hinchada te motive, te esté alentando. Pero es lo que hay, es lo que hay. Tenemos que automáticamente el chi cambiarlo, irnos acostumbrando al jugar en silencio, como quien dice. Pero yo creo que esto va a ser breve. Esto va a ser breve. La idea de nosotros como futbolistas es acoplarnos lo más pronto. Esto va a ser unos cuantos partidos y ya te vas a ir acostumbrando a lo que es jugar sin público. Flavio, no solamente eso de las sensaciones por jugar sin hinchada, sino también con protocolos distintos. Quizás un poco de distancia, haciéndose la prueba de COVID, en cuanto a las celebraciones. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo vivieron eso y también al final el compromiso donde definitivamente no se pueden tocar, no pueden abrazarse como antes? Sí, por eso le digo, es muy distinto, es un cambio total, un cambio total que hay que asimilarlo como tal. La verdad que ya no se puede celebrar un gol. Te cuento esto, nos dijeron que no se puede escupir dentro del campo de juego, no se pueden hacer muchas cosas. Pero hay que irse acoplando, como te digo, de a poco, por el bienestar del fútbol ecuatoriano. Yo sé que todos nosotros estamos dispuestos a seguir las órdenes que piden las autoridades, que piden Liga Pro. Todos nosotros estamos dispuestos. ¿Por qué? Porque queremos que vuelva el fútbol. El fútbol queremos que vuelva y ya la gente necesita de esto. Entonces yo creo que por el bienestar del fútbol ecuatoriano vamos a hacer lo posible para estar lo más pronto en las canchas. Correcto, correcto. Flavio, bueno, te agradecemos mucho por tu tiempo, esperando que retomes muy bien la actividad con Guayaquil City. Esperemos realmente se reanude la competencia el 29 de julio y que sea el año de Guayaquil City. Muchísimas gracias por acompañarnos en Arroba Fútbol y deciéndote lo mejor. Sí, la verdad es, muchas gracias por esos deseos y por la oportunidad brindada. Sí, la idea es consolidar el proyecto que tiene en mente esta gran institución para bienestar de todos y llegarlo más lejos y tener un torneo internacional que es lo que se está buscando. Gracias Flavio, ya lo vamos a molestar más adelante, obviamente más adelante para que venga y nos acompañe aquí en el estudio, pero más adelante obviamente, cuando ya podamos vernos o acercarnos un poquito más. Tranquila, no hay problema de mi parte, la verdad que muy contento y agradecerle mucho por esta oportunidad brindada. Correcto, muchos éxitos entonces para Flavio Caicedo, muchas gracias, ahí estaban pues las palabras del jugador del Guayaquil City que el día de hoy pues estuvo justamente presente en el terreno de juego contra Barcelona. ¿Qué? ¿No tendrá ese celular nomás? ¿Cuántos contactos? Es la Biblia ese celular, ahí está, pues lo que producción no hace, lo hace Bajo, ay, ay, ay. No, mentira, mentira, pero lo que digo es que rápido, Bajo fue rápida, conectó, ahí está en videollamada y acá lo tenemos en Arroba Fútbol, no se nos escapa a nadie, todos los días un entrevistado, de la manera que sea hoy la tecnología nos lo permite. Menos mal, me hará aquí a borde a mi ensambrando. Y la guía telefónica de Majo en su celular, así que bueno, un gusto haber conversado con Flavio Caicedo, vamos a ver, la verdad es que Guayaquil City está, sí, está bien armado, está bien armado para dar pelea, mira, hoy sacó un empate del Monumental, más allá de que es un amistoso, pero tiene buenos nombres, yo creería que uno de los mejores años en que se ha reforzado. Sí, se ha reforzado muy bien, lo que tú le decías a Flavio, importante, lo de Jaime, lo del propio segundo castillo que ya tiene pues un par de años en la institución, pero que permanece ahí es un hombre de experiencia, lo de José Ayobí que tuvo pocos minutos, pero también es un jugador completamente comprobado. Bueno, en fin, un equipo que se ha armado muy bien más que nada o rearmado para lo que resta de la temporada, vamos a ver qué pasa y aparte que empezó muy bien el campeonato ecuatoriano, no es cualquier cosa los puntos que ya tiene hoy por hoy y tiene pues a dos jugadores que son actualmente uno de los goleadores también del torneo, el propio Hoyos, Mastriani, así que creo que se va a ver una competencia bien, bien sana en cuanto a la finalización del torneo de esta temporada. Así es, interesantísimo, bueno muy bien, vamos a ver qué más tenemos, tenemos más detalles en cuanto a las noticias internacionales y es que acá dice el orgullo de llevar este escudo en el corazón, falta poco para volver, acá dice Emelec mostró imagen de su escudo, pues a pocos días de volver en el fútbol, ahí como que como de pincita, lo todo es así, no? Sí, es un mensaje subliminal, un mensaje subliminal, pero bueno, sabes que lo importante es hoy que yo estoy hablando con con alguno de los jugadores del Emelec después del del entrenamiento, bueno, uno de ellos Sebastián Rodríguez, cada vez menos, obviamente falta menos para volver a pisar el terreno de juego, por cierto, ya realizaron entrenamiento los del cuadro millonario en el estadio Capuel, pero lo más importante que me contaban que así como hoy hubo partido por parte de Barcelona, de simulacro, se plantea también para el fin de semana, para el día sábado un partido por parte de la escuadra millonaria. El rival todavía no me lo dijeron, pero es lo que se plantea en torno a sumar minutos y ver cómo se encuentran, no solamente en la parte deportiva, sino también en cuanto a protocolos y cuidados dentro de un escenario deportivo, así que vamos a ver qué pasa en estos días, si nos confirman ese detalle, si el sábado también juega el Emelec. Correcto, y poderlo ver pues dentro de otros escenarios, no también como para reconfirmar al COE nacional, que todo se sigue en regla y en orden con el tema protocolos, la verdad, considero que con mucha más responsabilidad que en muchos otros ámbitos. Sí, sí, y definitivamente porque nosotros también entendemos, también entendemos que hay en lugares, hay en provincias que todavía el tema de la semiforización está complicada, el tema de los cuidados, hay más complicaciones, pero para eso existen vías alternas y otras alternativas quizás para poder ejecutar los partidos. En otras provincias, en otros escenarios deportivos, se lo ha planteado, pero lo importante es que se sigan todos los cuidados y que se demuestre que se vienen siguiendo todos los lineamientos para volver a retornar a la gran actividad que es el fútbol. Correcto, vamos a ver, ¿qué más tenemos? Técnico Universitario, el líder de la Liga Pro, el líder de la tabla por el momento, dice la pasión nunca termina, porque la pasión nunca termina. Juntos en el Bellavista con técnico universitario, adquiere tu rodillo shape o tu virtual fans, a ver, ¿esto qué es? Ah, mira, 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 tienes todos los elementos, lo que pasa es que como tú decías, Majo, en Quito la gente está como mucho más, usa los trajes enteros, por el momento, por la situación que se está viviendo. Parece que también allá en Ambato también las cosas están un tanto complicadas, ¿podemos escuchar? Escuchemos un poquito. Retei. Me voy, pase lo que pase, nada ni nadie me va a detener que yo apoya mi rodillo del alma. Pero no puedes ir al estadio, ¿entiende? Pero podemos hacer algo mejor. ¡Wow! ¡Soy yo! Ahora sí estaré todos los partidos en el Bellavista con mi equipo. Porque la pasión nunca termina. Pregunta ya por tu... Ahí está. Perfecto, me gusta. Virtual fan. Es lo que también está haciendo el Deportivo Cuenca. Así es. Con esto también se ayuda a las arcas económicas de cada uno de los clubes. Compras tu espacio dentro del escenario deportivo, obviamente ponen como una especie de fotografía, de fotografía en cartulina dentro del estadio, pues sí. Y ayudas al equipo y aparte que pareciera que está tu presencia precisamente en el estadio. Sí, imagino que les piden pues más o menos el formato de foto, alguna foto tipo carnet. Y luego pues ahí ya se hace todo el troquelado de la cartulina, la ponen en el estadio y me parece una iniciativa espectacular y no habrá, no faltará el socio que quiera apoyar realmente. Cuenca lo estaba haciendo, acuérdate que acá también. Cuenca ya tenía algunos reunidos, así es. Así que buena iniciativa para que vuelva el fútbol, para que los hinchas estén ahí y cómo no apoyar ahora el rodillo rojo que va pues primerito. Por supuesto, así es bueno. Por lo menos hacía durar el video, no te decía, y esa música. No, yo decía, ¿qué pasa? Porque bueno, se venía y se ponía todo el traje, obviamente por el tema de seguridad y porque en otras provincias está todo más complicado, veía que se ponía el bof. Yo dije a lo mejor eso es lo que están promocionando, pero no, era el virtual fan. Muy bien. El virtual fan que es la fotografía. Así es, nos vamos a ir a un corte, pero antes quiero recordarles que ahora puedes pagar tus servicios de TV Cable sin salir de casa. Descarga nuestra app TV Cable Agencia Móvil y paga tus facturas de manera fácil y rápida desde tu celular con tu tarjeta de crédito o débito. Disponible en Google Play y App Store. Llegó TV Cable Store, tu nueva tienda en línea. Contrata nuestros servicios desde tu celular, tablet o computadora con promociones exclusivas. Ingresa a www.tvcablestore.com.es. Elige tu plan de manera rápida y fácil. Confirma tu dirección en el mapa y los servicios disponibles en tu sector. Escoge la fecha de instalación. Si me quieres, soy tuya. En otro momento. Y disfrútalo. TV Cable Store, de Grupo TV Cable. Somos entretenimiento. El equipo ideal está en Cell Shop. Adquiere el Samsung A30S en 279 dólares incluido impuestos. Contáctanos ya en los números de teléfono que están en pantalla y a través de nuestras redes sociales. Cell Shop, un mundo de comunicación. El canal del fútbol, este proyecto lo tomo con mucha seriedad. Ya tenemos casi dos años estructurando lo que en principio fue un sueño de estar en transmisiones deportivas con el canal del fútbol. Y ahora va a ser un canal como tal de programación nueva, de contenido diferente. Se está armando un gran grupo. Ahora definitivamente se va a armar algo distinto donde vamos a poder compartir la pasión principal que es el fútbol. Soy María José Gavilanes y formo parte de este gran equipo. El canal del fútbol. El canal oficial y exclusivo de la tri. El equipo ideal está en Cell Shop. Encuentra el Huawei P30 Lite en 329 dólares con 99 centavos incluido impuestos. Contáctanos ya en los números de teléfono que están en pantalla y a través de nuestras redes sociales. Cell Shop, un mundo de comunicación. El canal del fútbol, ahora con señal, 24 horas. Somos la sede de la tri. El canal oficial y exclusivo de la selección Rumbo a Qatar 2022. Transmitimos y producimos el único torneo donde la democracia juega al fútbol. La Copa Ecuador. Además, contaremos con todas las emociones de la Copa Total Argentina. La Liga Endesa. La principal liga de baloncesto profesional de España. Yo soy el canal del fútbol. El canal oficial y exclusivo de la tri. Bueno, continuamos con más de arroba, fútbol y el fumento, Gaby, como todos los días. Tenemos cumpleaños aquí en arroba. Así es, tenemos cumpleaños. Vamos a conocer quiénes están hoy celebrando 22 de julio. 22 de julio, quién cumpleaños el día de hoy. Aquí les vamos a presentar cuáles son los cumpleañeros, por supuesto. Y la tricolor, la página de la tri. Pues felicita por un cumpleaños más. Hoy cumple 21 años, un defensor de talla mundial. Felicidades, Richard Mina. Campeón sudamericano sub-20 en Chile 2019. Y medalla de bronce en la Copa del Mundo sub-20 de la FIFA Polonia 2019. Feliz cumpleaños. Correcto, 21 años de edad. 21 años para este defensor que es parte de esa generación que ganó. Que ganó muchas cosas. Que ha logrado muchísimo y esperemos pueda seguirse desarrollando de la mejor manera para tener esa generación dorada sub-20. Que consigue cosas importantes al bando de Célico. Richard Mina que juega en el Aucas. Y pues cumple ya sus 21 añitos. Importante defensor. Vamos a ver. ¿Quién más tenemos en el Real Madrid? Este es el cumpleaños de Federico Valverde. Cumple 22 años también. Nada más. Y nada menos si el club lo festeja. Aquí justamente con esta publicación. Esto me parece que es del Instagram, ¿verdad? Así es. Happy birthday. Ahí está el Instagram del Real Madrid. Este reciente campeón de la liga. Ahí lo vemos. Federico Valverde cumpliendo sus 22 años. Y los hinchas nos hacen esperar con las felicitaciones también. Tenemos otro cumpleaños más. Selección Española de Fútbol. Feliz cumpleaños para Emilio Butragueño. Cumple 57 años de edad del buitre. Que ha jugado 69 partidos con España. Y es uno de los siete futbolistas que ha logrado un hat-trick en un mundial. Cumple 57 años. Muchas felicidades. Él fue compañero de Iván Hurtado en el Celaya. Así que un exjugador importante, interesante. Y acá pues la selección española que también lo destaca. Así que bueno, felicidades para él. 57 años. Muy bien. Ahí veíamos a los cumpleaños de Arroba Fútbol el día de hoy. Ahora sí nos vamos a las noticias internacionales. Porque hubo un partido de infarto en la última jornada de la Premier League. Donde el Liverpool venció 5-3 al Chelsea. Pero antes tenemos esto. Pero primero tenemos esto. Por supuesto porque Jorge Luis Pinto. Un conocido también de acá de la casa. Porque recordemos que estuvo acá. Tuvo un paso leve por el Nacional. Un entrenador que sin duda alguna es explosivo. Gaby, que llama mucho la atención. Estuvo también dirigiendo la selección de Honduras. Costa Rica. Y ahora lo dice de esta manera. Estoy muy emocionada de asumir este reto. con la UAEFA. Así es. Club del Medio Oriente. Gracias al presidente. Se va a los Emiratos Árabes a dirigir la selección. Mira, y le hacen una, según lo que pude ver, una majestuosa presentación en medio de todos los protocolos y en medio de lo que vivimos. No esta polémica a nivel mundial o esta pandemia. Se lo pudo hacer de esta manera. Ahí está, asumiendo el reto. Y cumpliendo ahora con este compromiso que tiene y un trabajo que tiene frente a este nuevo equipo. Un nuevo reto sin duda alguna. Así es, así. Él le agradece al presidente, al secretario general y a todo el comité ejecutivo de la federación. Cuenten con el compromiso y trabajo incansable de mi parte y de todo el cuerpo técnico. Ahí lo vemos seleccionador de los Emiratos Árabes Unidos, este colombiano, Jorge Pinto. Vamos a ver que si trae tela que cortar. Ahora sí. Este técnico por todo lo que significa y por todo lo que en su momento también dio de calor en la selección de Costa Rica, más que nada. Correcto. Bueno, ahora sí nos vamos. Yo me estaba adelantando ya por la emoción pues un partido de infarto que se dio entre el Liverpool y el Chelsea 5 a 3 dando cátedra. Pues como siempre los Reds que no decaen, no decaen. Ya ellos son campeones, ya finalizan, ya relájense un poco. No, igual. El 5 a 3 competencia está al final para este partido de la última jornada de la Premier League. Y así complicó al Chelsea en su búsqueda de la clasificación a la Champions League que es la que pelea según puestos de posiciones de la tabla con el Manchester United, con el Leicester y con los Wolves. Claro. Bueno, pues ahí está todavía eso en disputa, en veremos. Pero por acá ya le fueron cortando las alas al Chelsea. A pesar de ya ser campeones, de haber festejado, no se relajan para nada, siguen goleando, siguen pues ahí en ese camino hasta la finalización del torneo de dejar el nombre de Liverpool muy en alto y pues complica el resto. Eso sí, en cuanto a las clasificaciones internacionales para la próxima temporada. Vamos a ver qué pasa finalmente entonces con el resto de equipos que apuntan a algo más en torno a este campeonato. Ya no en cuanto a la Liga porque ya se definió. No sé cuánto tiempo van a dar para que ya se renude, para que empiece. No se renude. Finaliza la temporada 2020, 19-20 y ahora empiece 2021. Yo asumo que son pocos días, ¿no? Septiembre. Termina Champions y empezará en septiembre pues ya la siguiente temporada. Así que bueno, estaría igual a la expectativa. ¿Qué más tenemos? Tenemos al Bayern Múnich, por supuesto, aquí esperando a que regrese la Champions. Y vemos una imagen de Bob Esponja. El meme, el meme. El meme, esperando justamente que empiece el torneo internacional. Ansioso porque retorna la UEFA. Tiene hasta gorra. Tiene hasta gorra de la cuenta. Ahí está. Cuenta del Bayern en español. Ahí está. Pues están a la espera ya. Acá vemos también cómo se preparan. Acá están los jugadores. Pues entrenando. Todavía entrenan desde su casa, ¿no? Entrenan desde su casa también los del Bayern. Y yo creo que es un recuerdo más de lo que dicen. Yo también creo porque ya se entrena desde cada uno de los predios, ¿verdad? Sí, ahí lo vemos a Mario Múnich. O quizás hacen esto en doble jornada, la primera jornada en la mañana. Digo yo, ¿no? Primero así tema físico, claro, tema físico y luego ya táctico como tal en cada uno de los sesionarios. Está el arquero. Ahí está. ¿No oye? No oye. Muy bien. Entonces ahí los vemos. Pues esto un poco creo que es un recuerdo de lo que se entrenó, de cómo cada uno trabajó desde su casa. O sea, nadie contaba pues con el césped. Eso era parte de lo que decían muchos jugadores. La dificultad de tener que entrenar en el piso duro. Pues en el cemento. En el cemento. Ya en Europa igual ya se reactivaron. Que se sienten las complicaciones más que nada en el tema de rodillas o cuando han tenido antes complicaciones con tema operaciones. Pero bueno, en todo caso, hay que volver y hay que tratar de poner buena cara ante todo. Vamos a otros territorios. Y con Kylian Mbappé, que también siempre llama mucho la atención y es que mostró la portada del videojuego FIFA 21 con su imagen. Aquí justamente en su cuenta de Instagram mostró muy orgulloso lo que ha significado pues su estadía hoy por hoy en el PSG y ahora plasmado también en este juego. O sea que él ha sido la imagen del FIFA 21. Entonces, ahí está, cover star. Ya, es el cover del juego FIFA 21. Can't wait to play this. No puedo esperar para jugar. Bien, Gaby, me has enseñado. Muy bien, es inglés. Me has enseñado. Solo falta que aprendas a jugar FIFA pues. Que aprendamos. Porque ahí sí estamos lejos de eso. Bueno, pues ahí lo vemos. Los sueños es en realidad. Mbappé, que cómo desearía yo verlo en otro equipo. Pero bueno, ahí está en el PSG el más importante de la liga francesa. Francesa, correcto. Y de Mbappé, jovencita nomás. Una criatura. Una criatura. 21 años. Muy bien. Perfecto, entonces. Y con esto, con esto, despidan suave, despidan suave, pero bueno, en todo caso, con esta excelente noticia, porque realmente ya han sido noticias internacionales muy favorecedoras en torno al retorno de los campeonatos en distintos lados, esperando por supuesto que con lo del día de hoy, con lo que se pudo ver en cancha, con lo que pudo observar el señor Rommel Salazar, quien es el director de riesgos a nivel nacional. Lo tienen que haber tratado bonito, bonito para convencerlo. Con todo lo que se vio el día de hoy, ya podamos tener por lo menos un granito más para poder reactivar el campeonato ecuatoriano. Si no se puede, el 29 de julio, como se había estipulado, una semanita más, quizás para el 5 de agosto ya se puedan reanudar pues todo este tema de las competencias acá en el torneo ecuatoriano. El 29 sería próximo miércoles, próximo viernes, jueves o viernes, la próxima semana, pero bueno, ya estamos ahí. La próxima semana, sí. Muy bien, ya estamos ahí. De la ceja al ojo, vamos a ver, ojalá. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en Arroba Futbol, nosotros, como siempre, trayéndoles toda la información y todo el entretenimiento y deporte que se genera en las redes sociales. No sé nada, hasta mañana. Sí, hasta el día de mañana. Chao. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Si me quieres, soy tuya. En otro momento. Y disfrútalo. TV Cable Store, del Grupo TV Cable. Somos entretenimiento. El canal del fútbol ahora será premium. Es decir, para ver el canal del fútbol y toda su programación en vivo, debes suscribirte por un valor de 6 dólares mensuales, incluido impuestos. Pero, hey, recién se comenzará a cobrar desde septiembre y podrás disfrutar por el mismo valor todos los partidos de la selección. Amistosos, eliminatorios, partidos históricos y mucho más. Recuerda que si no estás suscrito al canal del fútbol, para ver cada partido de la selección en vivo, el valor es de 15 dólares, incluido impuestos. Además, en nuestra pantalla podrás ver todos los partidos de la Copa Ecuador y nuestros programas en vivo, arroba fútbol, efe de fútbol y mucho más. Todo esto por 6 dólares al mes. Sí, y muchas sorpresas más. El canal del fútbol, el canal oficial y exclusivo de la tele. Para mí el reto en el canal del fútbol es una apuesta importante, es un desafío. Me llena de mucha ilusión y esperanza saber que con lo que tenemos podemos construir y hacer algo grande. Empezar desde la base, empezar a construir por muchas cosas que se van a dar y hay mucha esperanza en eso. Soy Gabriela Alfibar y soy parte de este gran equipo, el canal del fútbol, el canal oficial y exclusivo de la tri. Hola, soy Damián Lanza y vamos a jugar una pichanguita. ¿Qué gane la selección o tu equipo? Que gane la selección. ¿Ganar como sea o ganar bonito? Ganar como sea. Copa Libertadores o la Champions League. Copa Libertadores. ¿Algún ídolo de la tri? Aguinaga. ¿Algún partido memorable con la tri? Brasil en Quito, ganamos 1 a 0. ¿A quién tuviste la suerte de ver jugar? Al Gordo Ronaldo, a Cristiano Ronaldo, a Ronaldinho. ¿Una red social? Instagram. ¿Un emoji? El de fútbol y el de las copas. ¿Una canción de Barcelona? Un soledío no tiene el Ecuador. ¿Una canción de la tri? Oh, 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 oh. Yo como siempre primero. Primero en nuestro corazón. El equipo ideal está en Cell Shop. Encuentra el Huawei P30 Lite. En 329 dólares con 99 centavos incluido impuestos. Contáctanos ya en los números de teléfono que están en pantalla y a través de nuestras redes sociales. Cell Shop. Un mundo de comunicación. El canal del fútbol. Ahora con señal. 24 horas. Somos la sede de la tri. El canal oficial y exclusivo de la selección. Rumbo a Qatar 2022. Transmitimos y producimos el único torneo donde la democracia juega al fútbol. La Copa Ecuador. Además, contaremos con todas las emociones de la Copa Total Argentina. La Liga Endesa. La principal liga de baloncesto profesional de España. Yo soy el canal del fútbol. El canal oficial y exclusivo de la tri. El equipo ideal está en Cell Shop. Encuentra el Huawei P30 Lite. En 329 dólares con 99 centavos incluido impuestos. Contáctanos ya en los números de teléfono que están en pantalla y a través de nuestras redes sociales. Cell Shop. Un mundo de comunicación. TV Cable Store. Tu nueva tienda en línea. Contrata nuestros servicios desde tu celular, tablet o computadora con promociones exclusivas. Ingresa a www.tvcablestore.com.es. Elige tu plan de manera rápida y fácil. Confirma tu dirección en el mapa y los servicios disponibles en tu sector. Escoge la fecha de instalación. Si me quieres, soy tuya. En otro momento. Y disfrútalo. TV Cable Store. De Grupo TV Cable. Somos entretenimiento. El canal del fútbol, ahora con señal, 24 horas. Somos la sede de la tri. El canal oficial y exclusivo de la selección rumbo a Qatar 2022. Transmitimos y producimos el único torneo donde la democracia juega al fútbol. La Copa Ecuador. Además, contaremos con todas las emociones de la Copa Total Argentina. La Liga Endesa. La principal liga de baloncesto profesional de España. Yo soy el canal del fútbol. El canal oficial y exclusivo de la tri. El equipo ideal está en Sales Shop. Encuentra el Samsung A01 en 159 dólares con 99 centavos incluido impuestos. Contáctanos ya en los números de teléfono que están en pantalla y a través de nuestras redes sociales. Sales Shop, un mundo de comunicación. El equipo ideal está en Sales Shop. Adquiere el Samsung A30S en 279 dólares incluido impuestos. Contáctanos ya en los números de teléfono que están en pantalla y a través de nuestras redes sociales.